Parroquia en salida, parroquia Nuestra Señora de Chiquinquiral trabajó en las calles, callejando la fe, callejando la fe aquí los jóvenes del sector. Sientes, porque tú te sientes en la plenitud de tu cuerpo, el bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, se te tomará en cuenta con la reparación de tus padres, en el momento de la adversidad será un bien, por favor. Compartiendo la fe en las calles, callejando la fe, con los jóvenes, la esperanza ahorita, por sectores jóvenes, niños y adultos. Vamos en el 6, ¿quién más? A ver, ¿quién no es de los grupos? Entonces aquí, sector de los adultos, callejando la fe, compartiendo la fe con alegría. ¿Quién más de los grupos, de los líderes de los grupos, quién más quiere participar? Venga, usted también. ¿Quién, faltan dos personas que nos quieran colaborar? Nuri, ella está con una, ella ya está con una. Uno más, diez, listo. Estas diez personas van a buscar con quién trabajar, grupitos que nadie, o sea, de las diez personas que nadie le coge trabajar solas. Que algún grupito, bien sea de tres o cuatro personas. Ya, listo. Arrancamos a trabajar, ya no le lo practicó usted. Arrancamos a trabajar, ya no le lo practicó usted. Y, además, a trabajar, ya no le compete. Callejeando la fe, compartir la esperanza, la alegría. Jóvenes, adultos, niños, compartiendo la fe, la esperanza, el amor. Compartiendo la fe Parroquia Nuestra Señora Chiquinquira Las pastorales vivas de la parroquia Con los jóvenes, con el teatrino Los niños, compartiendo con los niños Los animadores de los niños también Los catequistas y pastoral juvenil con los niños Compartiendo nuestra fe Parroquia en salida, callejeando la fe Saliendo a compartir con las comunidades en las calles Calle Hidardot, en esta ocasión Plaza Mercado y Cristo Rey Hoy 16 de febrero La fe se comparte y se vive en las calles En las casas, en los mercados La fe se traspasa de jóvenes a adultos De adultos a niños, de niños a adultos y a jóvenes Así que esa es la experiencia entonces De la vivencia Una experiencia para este año Compartiendo la fe, la esperanza y el amor